Con la mejor energía que pueda yo brindarles desde acá, espero que esas vacaciones hayan sido súper recargadoras para cada uno de ustedes, que hayan aprovechado al máximo, que se hayan leído un librito, que se hayan visto una serie, algo así chévere, que hayan de pronto compartido, jugado parques o muchas de las cosas que se pueden hacer en familia. Los extrañé muchísimo, me alegra mucho volverlos a ver, me alegra mucho volver a estar con ustedes acá reunida el día de hoy y espero que pues siga siendo hasta final de año, ¿cierto? Hasta que se logren graduar, mis amorcitos. Entonces, atendiendo a eso, no se les olvide que todo el mundo tiene que tener su micrófono en silencio, hay personas que tienen su micrófono encendido, entonces para que por favor los cierren. ¿Listo? Entonces, como se los decía, en el Classroom el día de hoy vamos a trabajar las páginas del módulo, ¿listo? Entonces yo les voy a compartir, ¿sí? Mi pantalla, no se les olvide que no hay que rayar la pantalla porque sale el nombre del que rayó la pantalla hoy, ¿no? Entonces, como esas cositas para recordar. Todavía no vamos a iniciar con tercer periodo, ya iniciamos con tercer periodo, esta actividad del módulo es calificable y entra para el tercer periodo, la primera nota del tercer periodo, para que lo tengan en cuenta. Pero en el cuaderno vamos a marcar el periodo del día viernes, ¿listo? Cuando tengamos los lineamientos, cuando tengamos todo. Yo se los voy a mandar para que hagamos el cuadro, ¿sí? Y a enviar, perdón, para que hagamos el cuadro y que ustedes lo transcriban en sus cuadernos. Bueno, recordar a los niños que el plan de mejoramiento de mi asignatura se presenta el día jueves para las personas que tengan de pronto que presentar plan de mejoramiento. Ese día yo les habilito la plataforma para que ustedes puedan ingresar sus trabajos, simplemente a los que deben habilitar, a los que les llegó el mensaje que debían habilitar. Cuénteme, ¿quién tiene alguna pregunta? Prove que son cordales. Las cordales es una prueba de la evolución. Cuando nosotros comíamos carne cruda, éramos carnívoros y necesitábamos unas muelas que ayudaban a desgarrar esas presas crudas, porque comíamos pues carne cruda, no cocinada. Entonces, la cordal era una muela que en la antigüedad, ¿sí? Nosotros utilizábamos para desgarrar carne cruda. Como ahora nosotros cocinamos la carne, ¿sí? Y ya no comemos carne cruda, pues es una muela que ya no sirve, pero salen y son muelas supremamente grandes. Entonces, cuando salen, siempre tienden a salir como cuando usted tiene 20, 22, 23, 24, por ejemplo. Me está saliendo y yo ya estoy grande, yo ya tengo 26 años, ¿sí? Entonces, me rompe la ansía. Entonces, imagínate que te rompa la ansía y empieza a salir una muela, entonces a uno le da fiebre, se le hincha la cara. Digamos, no he podido comer nada así sólido porque me duele muchísimo, entonces no puedo abrir tanto la boca para hablar. Y esas le van a salir. Puede ser que a algunos de ustedes no le salga o puede ser que cuando ustedes sean más grandes le salgan. Y lo que tiene que hacer uno es abrirse y sacárselas, extraérselas. ¿Listo? Ahí les doy un gatito. ¿Quién más se les va a pensar? Yo siempre me saco los dientes yo mismo. ¡Uy, qué valiente! Bueno, mis amores, voy a empezar a compartir la pantallita, entonces para que las personas que no tienen el módulo, entonces vayan traspasando, ¿cierto?, las páginas del módulo a su cuaderno o donde lo estén resolviendo. ¿Bueno? ¿Me dicen si ya les empezó a compartir pantalla ya? Ya, profe, pero se ve rarito. Karen, cuéntame. Profe, se ve un poquito como para un lado. Sí, se ve rarito, pero no, si es así. Profe, ¿qué es araucaria? Acá aparece en la sopa de letras. Profe, ya la hice. Pues debe ser, no sé, no lo conozco. Ah, es una planta, es una planta, es una planta, es una planta. ¿Qué página es? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces ya les digo qué página, ya, 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 mis amores. Yo ya la había hecho. Profe, ¿qué página es? Ya les digo. Qué jodas. Profes, la 130. Ya hice la sopa de letras. 136 está. Ok. Está, 136. Bueno, mis amores, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es buscar las palabras, ¿cierto? Y encerrarlas con unos colorcitos bien bonitos. Ustedes saben que a mí me encanta que el... Que los colores... Ay, voy. Perdón. Me encanta que los colores siempre se vean supremamente lindos, ¿no? Y en coloreadito, todo bien hermoso. En esta segunda página, ¿qué van a hacer? Dice, reflexiona y completa. Realiza un mapa conceptual donde manifieste la división del reino animal y sus clasificaciones. Entonces, vamos a ir a internet. Y usted va a buscar en internet. Dime. Ya la hice. Ay, carajo, Diego. Usted hizo trampa. Usted hizo eso antes de tiempo, ¿sí o no? Bueno, entonces van a buscar un mapa en internet, un mapa conceptual, ¿sí? Y lo van a traspasar aquí. Obvio, no vayan a buscar el super mapa conceptual, sino un mapa conceptual que usted entienda, ¿listo? Que usted... Y probé por qué luego se ponen a buscar, dice que se ponen a buscar lo que usted ni siquiera enseña hoy temas de por allá. Obvio, sí. Tienen que tener coherencia con lo que hemos visto, ¿no? No se van a poner a buscar por allá la distancia del sol a la tierra, porque pues eso es como difícil, ¿no? Yo veré. Y aquí vamos a hacer esta prueba de coeficiencia conceptual. También la hice. Responde, Diego, hiciste trampa. Responde las preguntas de la 1 a la 5 de acuerdo con el siguiente texto. Entonces ahí nos van a dar un testico, ¿cierto? Vamos a leer eso y vamos a responder cada una de las preguntas que están ahí. Nos hacen 5 preguntas. Entonces, Vilas, por ejemplo, la quinta dice, o vamos a resolverlo todos juntos. Entonces, por ejemplo, todos pasen a esta página y la resolvemos acá entre todos. Esta página es la 138. ¿Y el mapa conceptual lo vamos a hacer ahorita? Obvio, ahorita mismo toca, mi amor hermosa. ¿Era quién es aquí? Ahorita mismo toca, ¿listo? O sea, obvio, toca súper ya hacer todo. La cuestión es que en estas dos horas, estas páginas del módulo queden resueltas y que pues al finalizar las 3 de la tarde ustedes ya me la puedan subir a Classroom para poderlas calificar, ¿listo? Profe, ¿cuál toca hacer primero? Pues primero vamos a hacer, bueno, vamos a ubicarnos en la 138. Vamos a resolver entre todos la 138. Y las 136 y 37, pues ustedes saben que la tienen que ir haciendo, ¿listo? Vamos a resolver la 138. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué se siente ser profesora? Pues a ver, ¿qué te digo? Hay veces pienso que es una experiencia religiosa. No mentiras, es muy chévere, chicos, es chévere. Me gusta ser profe, los quiero mucho a todos mis estudiantes, siempre los trato muy bien y pues me siento muy feliz de ser profe, aunque es una profesión un poco difícil, un poco indigna, ¿sí? Pero pues igual me gusta mucho lo que hago. Yo vi una pregunta. Dime. ¿Quién es esa niña que está a tu lado? Ella es una amiguita. ¿Me estás ocultando algo, profe? No, señor, no estoy ocultando nada. Bueno, entonces sigamos concentraditos. Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican los seres vivos según sus características. La ciencia actual define cinco reinos de seres vivos, siendo ellos los reinos animal, plantae, fungi, protista y monera. En la actualidad conocemos siete reinos, ¿cierto? Tenemos las arqueo y las eubacterias. Eso ya lo vamos a ver más adelantico. Profe, tengo otra pregunta. Dime. Profe, en la página 140, en la actividad individual, ¿qué es lo que toca hacer? Ya, ya, ya llegamos ahí, ya llegamos ahí. Ya llegamos ahí. Bien, concentrémonos todos acá y ya llegamos ahí, ¿listo? Entonces, dice, la clasificación de los cinco reinos de la naturaleza, que es más aceptado hoy en día, pertenece al microbiólogo Carl Walsh, 1928-2012, que en 1977 introduce el reino monera como un quinto reino, ¿cierto? Entonces, ya nos va a incluir un reino de los moneras, donde vamos a tener las bacterias, ¿cierto? Entonces, dice, los cinco reinos de la naturaleza se agrupan según las características que comparten, según organización celular, unicelular o pluricelular, ¿cierto? Entonces, si tenemos unicelular, es procariota, y si tenemos pluricelular, eucariota, ¿listo? ¿Celular o eucariota? Pues, procariota, ya lo tenemos, los tipos de reproducciones que tengamos, si se reproduce a él mismo, si tiene que tener un compañero para la reproducción, o si produce otro tipo de mecanismos de reproducción, como las esporas. Nosotros ya vimos reproducción, ¿cierto? Y sabemos que existe claripartición, la gemación, la esporulación, ¿cierto? La gemación, la partogénesis, son muchas, digamos, posibilidades de poderse reproducir los organismos. Y a través de esas reproducciones que ellos tienen, pues, vamos a llevarlos a una clasificación. El tipo de alimentación, la nutrición, si son autótrofos o heterótrofos. ¿Cuáles son los organismos autótrofos? ¿Nadie sabe? ¿Nadie? Profe, que son los que pueden producirlo, o que no pueden producirlo, algo así. ¿Qué? ¿Qué producen? Señora, escucha, profe. Profe, yo no te entiendo. Es que tu internet está como cortadito. Sí. ¿Todos me escuchan? Señora. Diego, ¿tú cómo me escuchas? Muy bien. ¿Christian? Debes, se encuentra un poquito entrecortado, pero bien. Ah, bueno. Christian, creo que tu internet se cayó. Sí. No sé, sí. Ya, porque se escucha el éstico. Bueno, entonces, los heterótropos son los que tienen que recoger el alimento o coger el alimento de otros organismos. Y los autótropos son los que los producen ellos mismos. Por ejemplo, autótropos, las plantas, ¿cierto? Porque ellos a través del sol producen su propio alimento. ¿Y heterótrofos quiénes? Nosotros, porque nosotros tenemos que ir a robarle el fruto a la planta o ir a matarle al animal. ¿Para qué? Para obtener nuestro alimento. ¿Listo? La locomoción. Automóvil, autónoma o, perdón, inmóvil. Dime. De autótrofos que son los que producen su propio alimento. Pueden ser las bacterias, ¿cierto? Hay algunas bacterias, sí señor. Muy bien, sí señor. Eso es verdad. Hay algunas bacterias que son quimio o fotosintéticas y esas bacterias son las que, pues, son capaces de producir su propio alimento. Algunos hongos también. Algas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la respiración aeróbica, anaeróbica. Cuando es aeróbica es porque hay necesidad de oxígeno, como nosotros tenemos una respiración aeróbica. Y anaeróbica es que no necesita de oxígeno para sobrevivir. Por ejemplo, la levadura. La levadura con lo que hacen el pan y la cerveza, esa es anaeróbica. ¿Listo? Y hay otras que se llaman facultativas que tienen la posibilidad de ser anaeróbicas y aeróbicas. O sea, cuando hay oxígeno, sobreviven con oxígeno. Y si no hay oxígeno, pues, sobreviven sin oxígeno. Otras características únicas de cada reino. Pues, sí, ya cada particularidad, pues, que va a diferenciar a cada uno de los reinos. Entonces, viene la primera pregunta. La ciencia dice que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Se conoce como A, biología, B, taxonomía, C, geología y D, ecología. ¿Cuál es? Biología. Biología, profe. Ah, ah. De la clasificación, Manuel. Taxonomía, taxonomía, algo así. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que yo digo? Taxonomía. Taxonomía. La taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se encarga de clasificar y ordenar a los seres vivos por cuatro carácteres, chicos. Citológicos, etológicos, morfológicos y fisiológicos. ¿Qué significa eso? Citológico viene siendo todo lo de los tejidos, los tejidos internos que componen el organismo. Lo citológico, perdón, lo etológico viene siendo el comportamiento, cómo se comportan, cómo cazan, cómo conquistan a la hembra, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Lo morfológico es la forma que tenga el organismo, ¿sí? Y lo fisiológico es los órganos y como la parte interna que compone al organismo. Entonces, la taxonomía, a partir de esas cuatro características que les comento, clasifica a los organismos vivos en grupos. ¿Listo? Dice, los reinos de la naturaleza pueden tener clasificación celular, animal y vegetal, celular y celular, unicelular y pluricelular, todas las anteriores. Unicelular y pluricelular. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿El tercer reino de la naturaleza es monera, protista, fungi o vegetal? ¡Fungi! ¡Fungi! El reino fun-yi, el reino de los on-gos. ¡Gos! Para que se encuentren en los reinos de la naturaleza, debe ser un ser vivo. A, ser, de ser un ser. A, ser vivo. B, ser abiótico. C, ser inerte. D, ser amargado. Ser vivo. Ser vivo. Estas preguntas un poco particulares, esas respuestas. Sí, ser o ser un bello. Ser, ser un ser vivo, de obvia manera. ¿Listo? Uy, es que se me enreda la lengua, me duele hablar. Un sinónimo de la palabra plantae es, anima, vegetal, protista o alga. Vegetal. Vegetal. ¿Listo? Esa evaluación estaba supremamente fácil, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, acá ya empezamos como otra actividad. Entonces, dice las metas de comprensión. Esto me lo colorean, me lo decoran por ahí por los laditos bien bonito. Me lo leen, qué es lo que dicen, qué es lo que explican ahí, ¿sí? Y van a pasar acá a esta siguiente, ¿cierto? Que son las funciones vitales de acá. Hay como tres sistemas, ¿cierto? La función de relación, de nutrición y de reproducción. Que son funciones vitales que tenemos que desarrollar nosotros para poder vivir. Aunque la reproducción no es una función vital, porque entonces la gente que está estéril, que está muerta, ¿no? Ellos siguen estando vivos, aunque no puedan cumplir o culminar su ciclo de reproducción. ¿Listo? Entonces, nos van a mostrar unos aparatos asociados, ¿cierto? Unos sistemas asociados a esas funciones. Entonces, vamos a tener que en la función de relación vamos a tener los sentidos, los huesos y los músculos. Recordamos el periodo pasado que lo primero que vimos fue el sistema nervioso. Entonces, a través del sistema nervioso vamos a hacer, digamos, como la comparación. Alcanzamos a ver el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. No los hemos visto, ¿cierto? Alcanzamos a ver el sistema reproductivo, pero pues ya más adelante los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos una actividad individual y es que vamos a investigar qué es la respiración y todo lo que se relaciona con ello. O sea, qué es, cómo se clasifican, o sea, qué tipos de respiración existen según los organismos, las características, ¿sí? En los distintos reinos de la entrada. Y van a dibujar el sistema respiratorio. ¿Listo? ¿Dónde los chicos? ¿Dónde los chicos? Dígame. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo podemos colorear esto? ¿El mapa conceptual? Obvio. Desde que tú le pongas más colores, a mí me encantaría mucho más. Entonces, ¿qué van a hacer en la actividad individual? Van a ir a sus cuadernos, porque pues obvio no les va a caber ahí. O si lo quieren hacer en una hoja y pegarlo con un cosito, con un ganchito en el módulo, lo pueden hacer. ¿Qué van a hacer? Van a investigar qué es la respiración, o sea, qué es eso de respirar. ¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de la respiración? ¿Cuáles son las características más importantes de la respiración? Esos los diferentes reinos de la naturaleza no lo hagan. ¿Listo? Y van a dibujar un sistema respiratorio humano. ¿Listo? Con sus partes la identifican y estudian todo eso. Nosotros ese sistema lo vamos a ver en clase, entonces, para que no se... Bueno, vamos a ver ecología y un poquito de sistema. ¿Listo? Entonces, acá dice, define con tus palabras qué es el sistema excretor y cuál es su función. Entonces, aquí vas a poner, ¿sí? Qué es el sistema excretor y para qué funciona ese sistema excretor. No va a poner algo muy largo, ¿no? Va y busca en internet, lee un poquito y pone un resumencito. ¿Listo? Algo cortico, no es que escriba una hoja inédita. No, es que me da cortico, vaya a llenar eso así, terrible, ¿por qué no? Algo supremamente cortiquito, ¿listo? Y aquí van a colorear este pescadito y se van a dar cuenta, pues, dónde está su aorta ventral, dónde está su vena dorsal, su aorta dorsal. Y, pues, como a él, ¿sí? Él que es un pez que vive bajo el agua, ¿sí? ¿Cómo hace su proceso de intercambio gaseoso? O sea, ¿cómo hace su proceso de respiración? Y le van a poner una nubecita, ¿sí? A ese pescadito y ahí van a escribir cómo respiran los pescados bajo el agua. ¿Listo? Bien. Profe, ¿so hay que enviarlo? Obvio que ya está en la misma clase donde estaba el link de hoy en Classroom. Ahí mismo van a subir la actividad, ¿listo? Eso, obvio, de obvia manera, ni que le de gozo tienen que enviármelo, ¿listo? Profe. Dime. Profe, ¿me puedes hacer el favor de repetirlo otra vez? ¿Pero qué? De todo. Ah, que en el último tienen que explicar cómo respiran los pescados bajo el agua. ¿Aló? ¿Estamos o no estamos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Uy, está súper lento mi internet. Yo no sé, ¿cierto? ¿Se escucha entrecortado? Se escucha muy entrecortado, Profe. Está asqueroso mi internet. Profe, una pregunta. Dime. Niños. Niños. Dime, mamá. Señora. Dime, habla. Señora. Profe, sí, sí, van a ver diapositivas. No, mi amor, hoy vamos a trabajar solo el maulo, esto que estamos haciendo. No, porque tenemos a... ¿Cómo? Bueno, Profe, gracias. Ah, bueno, es que está muy mal el internet y no les estoy entendiendo mucho de lo que me dicen. ¿Ustedes sí me están escuchando bien? Sí, Profe. Sí, Profe. Sí, Profe. Ah, bueno. Bueno, mis amores, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a... Ay, de alguna manera a resolver en nuestro módulo, entonces, pues, inician a resolverlo y yo estoy acá. Si tienen alguna duda o alguna cuestión, pregúnteme, dígame. Profe, es que tú te acuerdas que dijiste que había gente que no podía tener hijos y no se moría. ¿Y por qué no pueden tener hijos? ¿Por qué son estériles, mi amor? Porque de pronto tuvieron alguna complicación en su sistema reproductor o de pronto... Si de pronto es hombre, puede ser que no tenga tanta fuerza en los espermatozoides o que los espermatozoides no puedan vivir, digamos, en un ambiente así extremo y se mueran muy rápido, ¿sí? Como sería el... estar al aire libre. Entonces, ahí, digamos, esas personas no podrían procrear, o sea, no pueden tener hijos. Porque sus espermatozoides o sus óvulos son infértiles, o sea, están como muertos, por decirlo de esa manera. No sé. Dime. Y es que no sé si es la misma pregunta que dijo Karen. Pero cuando las mujeres pierden un bebé, ¿por qué no pueden volver a tener hijos? No, mi amor, sí pueden. Sí, lo que pasa es que de pronto es riesgoso porque dependen los motivos. No es lo mismo ser estéril a perder un bebé. Porque cuando tú eres estéril, no puedes, o sea, ni siquiera podrías estar embarazada nunca, nunca, ni por equivocación. Sino que de pronto lo que podría ser, ¿sí? Sería que tú quedaras embarazada y de pronto que, o sea, la persona no fuera tan fuerte su matriz, su útero, o tuviera alguna complicación o algo así. Y esto pues la llevará a que se le viniera al bebé. Pero eso no significa que no pueda quedar embarazada. Sí puede volver a quedar embarazada, simplemente que tiene que tener bastantes cuidados. O a menos de que de pronto el aborto haya sido un aborto muy dañino para la persona, para la mamá en ese caso. Profe, ¿una mujer cuando va a hacer un aborto tiene que hacer papeleo o algo parecido? No, obvio, porque cuando el niño viene normal o cuando no es producto, creo, creo, no sé, creo que está así la ley. Cuando no es producto de una violación o algo así, las mamás no, o sea, no es legal abortar, no es, no es legal. Y tampoco, pues pienso yo que es de la ética, no es ético, ¿cierto? Pero de todas maneras, ¿sí? Para poder abortar en Colombia usted tiene que llenar una serie de papeleos y una serie de requisitos. Y ellos estudian eso y legalizan, pues, el aborto. Aunque, pues, eso no debería ser, ¿no? La gente debería más bien enseñar a las personas a utilizar los métodos anticonceptivos, los métodos que evitan que las mujeres estén embarazadas en vez de llegar a pronto el aborto. Y educar también a los hombres, a los hombres que crecen y se vuelven unos violadores, ¿sí? A que eso no se hace, a que usted no puede violentar contra la dignidad de una mujer, de que las mujeres son presiores a veces y las mujeres se tienen que respetar. Entonces, para evitar de pronto que haya mujeres que aborten sus hijos porque es de pronto de la persona que la violó y la persona que la viola es el familiar muy cercano. Puede ser el tío, puede ser el abuelo, el hermano, el primo, ¿no? En el mundo se ven muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pues, es como concientizar, hacer más entre todos un trabajo de conciencia, ¿cierto? Como de pensar, de utilizar esto, la cabeza, para evitar de pronto todas esas malas situaciones, ¿cierto? Que son productos de pronto de algunos actos que se han visto en la sociedad. ¿Cierto? Ustedes como son una generación de inteligentes, yo sé que ustedes son una generación de chinos pilos y eso espero que así sea. ¿Cómo vamos con el módulo? ¿Alguna pregunta del módulo? ¿Algo que les tenga que ayudar? A ver, bien coloradito, bien bonito. Aquí los estoy observando para ver si tienen alguna pretita. ¿Dime? A mí el celular se me apagó. ¿Ay, en serio? Y tenía la cosita que iba a hacer. ¿Qué? Sí, mis niños hermosos. ¿Y qué tal esas vacaciones? ¿Mucho dormir? Yo lo que estoy haciendo, yo lo que estoy haciendo, todas esas vacaciones, es rescatar juegos. Solo dos. Solo jugar con los niños. Uno muy largo. Uno muy largo. Yo me la pasé jugando en el Xbox y dibujando y ya. Ay, no, pues linda la vida y ustedes, en cambio a mí que me tocó, haga oficio y haga almuerzo. Y revise la tarea de los chinos. Obvio. No me entieras, mire que si me tomé mis vacaciones muy descansosas, casi no revisé cosas del colegio. Por eso hasta ahora estoy como medio respondiendo por ahí lo que he visto que me habían escrito. Ayer, ayer y hoy he respondido, ayer y hoy dije, voy a trabajar, ahora sí, ya no voy a descansar más, descansé mucho. O porque te obligó al colegio y no iba a trabajar. No, señor, no me obligaron. Yo dije, voy a ir a educar a esos chiquitines hermosos de quinto. Y de aquí estoy, dictándoles una hermosa clase de módulo. Ya el viernes nos vemos, marcamos nuestro tercer periodo, así que sería letra hermosa, marcadores hermosos, colores hermosos, porque ustedes saben que a mí me gustan las cosas súper hermosas. Profe, cuestión, cuestión. Dime. Tú me preguntabas si tú te acuerdas de una cosita. ¿Qué? A ver, ¿de qué? ¿Cuánto duraba tu profesión en la universidad? Cinco años. Ah, eso se llama ser malo. La política ahora no hay años ahí, uno con el poder no así. No, pero para ser profe. Pero miren, yo estuve que estudiar once años en el colegio, luego salir del colegio y estudiar cinco años en la universidad, o sea que llevo estudiando quince años. Ya, pues sí. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Eso no basta, Karin, eso es mucho tiempo. No, eso es poquito, hay que estudiar más tiempo. ¿Cuánto le diste? Profe. Dime. ¿Hacemos de una vez el mapa conceptual? Obvio, de una vez estamos haciendo esto todo, 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 todo. Para que, pues, si ya se termina el tiempo, pues ya me lo suban a Classroom antes de las tres de la tarde y chao. No hay tareas, no hay tareas por el día de hoy. Eh, profe, ¿cuál página será? No. No. Profe, es de la... Es de la ciento... Es de la ciento... En el libro la página 148. De la ciento treinta y seis... A... Vamos en la... Ciento cuarenta y uno. De la... Ciento treinta y seis a la ciento cuarenta y uno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? No, eso no es... Se me olvida lo que iba a decir. ¿Qué ibas a preguntarme, Diego? No, una pregunta, era otra cosa, pero ya no me acuerdo qué iba a decir. Profe, y, profe, por lo de la... La actividad dos individual, ¿puedo pegar las hojas al cuaderno? Dime, no, pues yo dije, pues si quieren en el cuaderno. O si también la hacen en una hoja y con un brochecito lo peguen en el cuaderno. Lo peguen en el módulo. Listo. Y yo te conozco las fotos. Y me envían fotos. Bueno, chicos, ya se casi se va a acabar la videollamada. Todavía no, todavía faltan dos minuticos entonces, pero pues alisten sus preguntas si tienen alguna. Así supremamente rápido y yo voy a estar acá supremamente atenta a responderles. Antes de que se acabe el tiempo. Chau! Chau! Gracias. Yo casi voy a terminar la sopa de letras, voy en ruda. ¡Uy! Les estoy enviando una reunión a los niños porque ahorita Bachillerato tiene clase y tiene una reunión y toca enviarles la reunión. ¡Uy! Profe, ya terminé la sopa de letras. ¡Ojalá! Esos niños son súper eficientes. Bueno, mis amores, ya se va a terminar, ya nos queda menos de un minuto, pues ya hay cuando cierre. ¡Chao, pues! Los quiero mucho, juiciositos. Espero hayan recargado muchas energías. No se les olvide no atrasarse en los trabajos, por favor. Tengo 31 personas acá. Espero que a las 3 de la tarde esas 31 personas ya hayan subido sus actividades del módulo a plataforma Classroom. Por favor, mis amores, por favor, no se me queden atrasados con las tareas. Y ya. No, pues sí, si es la una. Por eso, hasta las 3 tienen. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, �ij我的יך! ¡Chao, cha, chica! Y me ha enseñado... ¡Lo hace un beso!" ¡Y un beso y mucho. ¡Mucho! concerns. Gracias. Gracias. Gracias.